El ingeniero agrónomo Alejandro Rosa, que pertenece a la cooperativa Guillermo Leman, sintetiza la participación que tuvieron en la FINACO, fiesta nacional de la cosechadora en San Vicente, Santa Fe. Bueno Alejandro, nos gustaría que nos comentes precisamente cuál es la presencia que tiene la cooperativa Leman aquí en la FINACO. Bueno, el balance de la cooperativa Guillermo Leman en FINACO, en la vigésimo tercera muestra de FINACO, realmente es muy positivo. Hemos marcado una gran agenda, empezamos con un ciclo de charlas, de preparto, donde tuvimos la convocatoria de un par de productores el sábado a la mañana. Ale, por otro lado, la cooperativa Guillermo Leman firma consignataria acá en la FINACO. Tal cual, siempre con el relacionamiento que tenemos con FINACO y con la gente del club, hemos tenido un balance muy positivo con el tema del remate. Un remate que llevaba unas 900 piezas, de las cuales teníamos las mejores genéticas de la región y también pudimos mostrar parte invernada, ¿no es cierto? ¿Raza carne y leche, digamos? Raza carne y leche, es donde siempre se destaca en este encuentro, ¿no es cierto? Donde podemos presentar las dos categorías y realmente con una convocatoria de compradores muy buena y con un balance muy positivo. Por otro lado, también están mostrando esta fertilizadora, que es otro de los servicios que ofrece la Leman, ¿no? Tal cual. A ver, dentro de este espíritu de cooperativismo, este servicio que ya empezó en menos de un año, realmente ha sido muy aceptado y era un servicio que lo necesitaba. Lograr un sistema de aplicación como es este autopropulsado es realmente muy bueno. ¿Por qué? Porque de la mano de la cooperativa podemos brindar un servicio que está prácticamente automatizado, que con un sistema de monitoreo dirigido de suelos primero podemos saber qué aplicar y cómo aplicarlo. Entonces tenemos una dosis variable de aplicación, ¿no es cierto? Y también está monitoreado satelitalmente, lo cual te permite dar un servicio diferencial y con una autonomía y una capacidad operativa muy buena. Son herramientas no muy accesibles por el común de los productores, que son nuestros socios. Y entonces, bueno, hoy lo estamos mostrando nuevamente. Ya tiene un camino muy realizado en este menos de un año que ya lo tenemos como nuevo servicio y con un volumen de más de 10.000 hectáreas de aplicación. Con lo cual estamos muy contentos y orgullosos de poder haber lanzado esta herramienta y que haya tenido esta aceptación.